Conseguimos escapar de aquel mapa maldito y fuimos a otro todavía peor. Trip y yo vimos un planeta de color azul y decidimos aterrizar en él sin saber lo que nos estaría esperando allí. Cuando llegamos había una lluvia muy fuerte en ese planeta y empezaron a pasar cosas muy muy extrañas. Varias habitaciones de este mapa estaban completamente inundadas en agua. Y después de esto conocimos a Spencer, una persona que mejor que no hubiéramos conocido. En breves, mientras buscábamos pistas, la sala de especímenes empezó a temblar y fuimos atacados por Aquatic. Todo se inundó, empezaron a aparecer muchísimos Aquatic por todo el mapa y conocimos la nueva forma de Aquatic. Un tiempo antes. Cuando llegamos al mapa, vimos como llovía muchísimo. Trip y yo decidimos investigar las misiones de agua para ver si estaban bien o si sufrían de algún tipo de fallo. Cuando llegamos, confirmamos lo que ya sabíamos. Las misiones estaban rotas y no podíamos hacer nada para evitarlo. Decidimos seguir investigando para ver si podíamos encontrar algún tipo de pista. Y así fue, cuando fuimos a la zona central del mapa, descubrimos una pista encima de la mesa. La cogimos y era una nota de paciente cero que ponía, cuidado con el agua. Al principio no lo entendíamos muy bien, pero sabíamos que íbamos en el buen camino cuando ya habíamos encontrado una nota de paciente cero. Y nuestra misión era encontrarle. Seguimos buscando y cuando estábamos yendo de camino a sala de especímenes, vimos todo el túnel inundado en agua. Me acordé de la nota de paciente cero, cuidado con el agua, y sabía que algo iba a ir mal. De repente, Aquatic apareció, Trippi y yo salimos corriendo por el túnel y nos encontramos con una persona llamada Spencer. Por lo que supimos, estaba loco. Dijo que iba a ser el sacrificio para que Aquatic pudiera alcanzar una nueva forma. Salió corriendo, intenté impedirlo, pero no pude. Y así fue, como Aquatic lo mató. Después de que Spencer se sacrificara, apareció un tsunami y todo el mapa fue inundado. Cuando despertamos, absolutamente todo el mapa estaba inundado, pero es que eso no era lo peor. De repente, empezaron a aparecer muchísimos Aquatic por todo el mapa. Todo estaba inundado, así que era perfecto para ellos. Pero incluso fuera del mapa estaban empezando a salir, con tres cabezas, con una. Trippi y yo no teníamos sitio al que huir, porque fuera donde fuéramos, siempre había Aquatic. Y eso que incluso todavía no habíamos visto la nueva forma de Aquatic. A Trippi se le ocurrió una idea. Decidió enfrentarse a uno de estos Aquatic. Sacó el hacha y le cortó una cabeza. Cuando pensó que lo había matado, de repente le surgieron otras dos cabezas más. Supimos así que Aquatic era una especie de hidra. Cuantas más veces le cortáramos, más cabezas le saldrían. El mapa se volvió loco y Trippi y yo supimos que la nueva forma de Aquatic había aparecido. Era hora de ir a verla. Pero cuando estábamos en camino, un gran rugido nos lo impidió y no pudimos acercarnos. Entonces supimos que teníamos que inventar un plan para derrotar a esta nueva forma. El plan consistía en que Trippi debía de crear un arpón y yo tenía que ir a la médica. ¿A por qué? A crear una poción con las muestras que ya teníamos. En este caso, iban a ser las muestras de Andrómeda que juntaríamos con el arpón para así derrotar a esta nueva forma de Aquatic. Trippi había creado un arpón medio pocho, pero no servía. Era hora de ver la nueva forma de Aquatic, ya que teníamos que seleccionarlo como objetivo para lanzarle el arpón. Y así fue cuando lo vimos. Una forma nunca antes vista. Le habían crecido alas, dos brazos y de él también salían cabezas de Aquatic, ya que él dominaba absolutamente todos los demás. Era increíble. Una vez lo seleccionamos, fuimos y lanzamos el arpón. Conseguimos derrotarlo. La lluvia había parado. Fuimos a ver y estaba todo lleno de sangre y la nueva forma de Aquatic atravesada por el arpón. Trippi y yo decidimos recoger algunas muestras que nos servirían para más adelante. Salimos fuera y lo vimos. Trippi. Mira cámara. Alguien nos está vigilando. ¡Suscríbete al canal!